y bueno ya les enseñe cómo está y damos a la primera mordida de carnitas, lomo, pollo, jamón, queso de puerco, panela los lonches zamparitos son un icono de los negocios en guadalajara este manjar ha logrado capturar el sabor y la tradición de la cocina tapatía los lonches zamparitos se saborean con tan solo pensar en ellos estos deliciosos y suculentos lonches sin duda son de los más reconocidos en toda guadalajara localizado en un diminuto local ubicado en el centro histórico de guadalajara casi al frente de la muy visitada fuente de los niños traviesos en la plaza tapatía y si no encuentras el lugar solo basta ver la gran fila de personas que forman con el gusto de probar estos ricos lonches ya sea para el desayuno la comida o incluso la cena según narraciones de gerardo ramón ruiz sobrino de la fundadora y actual dueño del local desde hace 42 años la tradición comenzó gracias a su tía amparito por quien se tiene el conocido nombre de lonches zamparitos la señora amparito inició en una tienda de abarrotes casi toda la familia y con ella vendían lonches de jamón y queso sin embargo al poco tiempo vendieron la tienda y al no estar a gusto con el nuevo dueño se mudó a las afueras del actual edificio de secretaría del turismo en este nuevo lugar la señora amparito prevaleció por 10 años pues gracias a que estaba en una zona de negocios paleterías en su mayoría y una que otra escuela su local comenzó a tener auge por lo que se trasladó al actual local aunque muchos piensan que la receta de los lonches esconde un gran secreto gerardo dijo que su sabor se debe a que su tía siempre se preocupó por la calidad de los productos el aguacate jitomate y carne y el pan se busca que todo sea excelente para poder ofrecer un buen producto a los clientes incluso muchos decían aunque mi tía no era nutróloga o chef los lonches tenían las cantidades exactas de todo lo consideran un alimento nutritivo no tenemos sucursales es lo que dice un cartel pegado en la puertecita de madera sin embargo hoy en día hay muchos lugares que llevan este nombre y se hacen pasar como negocios de la misma cadena sin embargo no se comparan con los originales lonches zamparitos bueno ya les di una pequeña introducción sobre los lonches zamparitos empecé con este tema porque se me hace muy interesante la historia de lonches zamparitos desde la fundación del local desde cuando empezaron a hacer los lonches nunca he probado un noche de ellos y la primera vez que voy a probar el costo de lonches son de 47 pesos para nosotros se nos hace un poquito caro porque estamos acostumbrados a comprar lonches de 15 20 25 pesos 47 pesos se nos hace un poco caro vamos a ver por qué vale la pena probarlos está en su bolsita ahí dice los lonches zamparitos desde 1957 la verdad ya me lo acabé coloso mi veredicto es si vale la pena comprarlo por varias razones 1 la cantidad está demasiado grande 2 el precio si vale la pena demasiado 3 la calidad ya sea el jitomate el aguacate el pan o el jamón o lo que lleva sin duda tiene la mejor calidad el mejor sabor nunca había probado un lonche tan fresco tan rico nadie supera los lonches zamparitos y bueno eso es todo chico nos vemos la próxima chao 4 de lomo de ivares 4 de lomo de ivares 5 de carne sin chile ivares 2 de lomo y una carne sin salsa 4 de ivares 6 de carne y 1 de lomo sin chile y 1 de lomo sin chile y antes de palera 2 de lomo sin chile sin salsa y el carne y lomo sin chile que vino la señora 2 de lomo sin chile y antes de palera